Bailamos este tema y vamos a dedicar un tema sabroso porque hoy se lo vamos a presentar en esta noche para Gaby con todo el amor del negro de los primos tres y le mandamos un cordial saludo especial Esto se llama y se titula en esta noche que bonito tema que nos dice te sigo amando una salsita para gozar Vamos a bailar con sabor se llama Perrugueyo te sigo amando Miguel Martínez Te sigo amando Vamos a bailar Estamos en la mozón Vamos a bailar esta salsa Escúchala Yo sigo amándote así como yo soy con todas mis locuras ¿Cómo dices? Difícil de entender, difícil de robar y siempre una aventura Para borros Marte del panda de su niña linda Liz Quiero bien cuando te busco A veces tan mentir, a veces un señor y por momentos otro Para borros chamacos negres, manos capillas, chamacos locos De la luz, escorrias e inseparables De la historia De la historia De la historia De la historia Con mucho amor Con mucho amor No digas que yo tengo que cambiar Para Dalín Este tema va para Yasmín De parte de Raúl Quieres tanto El barrio de tres luces De verdad Te sigo amando Deja que yo te quiera A mi manera Y nada más ¿Cómo dices? Yo sigo siendo el hombre Para los hombros sacerdos, chanate Digo, dame, Romy, Lisbeth Siguimos garras, dunas De la noche Siempre tarde a ti llegó Oye, que sabor El que te dice sí Para el pubo, ese pubo y chino es chulo La gente de Zaragoza El hombre que te quiere Que sin ti se muera el dueño de tu amor ¡Vamos a bailar! Entonces se llama Te sigo amando Difícil de entender Difícil de tomar Siempre una aventura Para chicos Arcoíris Sale Chicas Arcoíris Sale Somos chichanos Chamacos de la Plaza De las San Lucas Guamatra Arcoíris Alejandra La gente de Alcececa Chamacos Ocigosos Vigo Gomi Las Simojarras Pinocho Chaneque Burbuja El tuba Empezamos contigo Esa noche Yo sigo amándote Así como me ves Igual que el primer día Va la ardilla Y la guarita de mayorazo Lo sabías Y por favor no digas Porque yo tengo Que incide voy a comprar Y mi saludo Quiero escuchar A Cercuríris Alemoni Laquita Gaby Luisa Allí en Guamantla Que lindas y hermosas Laquita de Guamantla Y eres de verdad Miguel déjalos que hable Deja que A mi manera Sigue siendo su padre Luis el Gasper 2000 El Tasi el Tito El Tasi el Tito El Tasi el Tito Y el Tasi el Tito Para el amor de mi vida Santa Clara Luis Sientepe Brenda lo dice Armando de los Gasper 2000 Para muertos Distoriadores Gasper Yuca Casarón Chamaco Toda la vida contigo El que te grito El que te grito El increíble sonido Samurái Que se muere el dueño De tu amor ¡Oyelo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! San Miguel Espejo Vález, Grappi, Flexi, Sius Magdalena, Tlatelujo La Sialita Preciosa Oye El increíble sonido Samurái Así se llama Así como soy Amándate Te sigo amando Para Baby Y Naye Juego de sabrosos ¡Ey! ¡Ay! El increíble sonido Samurái Van Laurita Son dos pequeños Y Karo Y Laurita Que siempre que viene A la cabina Se la tortea Para Carla Amigos Onever San Cosme Chalozón Que puto se mozón Ven que Chuk El pequeño Chukito Princesa Esquichorda Mari Clau La bonita La pequeña Poblet Día Chamoy Pensación Majaderos Dan los cheques Para Josué Para Cacho Ema El terrible Tío Enano El increíble sonido Samurái Así como soy Amándate Por los pasos En el panda Su niña Liz Su niña linda Liz Samuráisazo La magdalena Tratelulco El increíble sonido Samurái Chubi Venga Patola Intercom Plus Chubi Rico Rico El increíble sonido Samurái Patola Sobrinos Salceros El pijo El tambien Del copi Lassi Esa noche aquí Nos presentaron De los sobrinos Ya se me olvidó ¿Cómo le dice? Al nuevo integrante De los sobrinos Salceros ¿Cómo le dice Vigo? Oye Miguel Solo vengo Por una sola razón Valeria Te traigo mi corazón De padre Pachas Vimos tres Coloi Pachacucas Cachapo Todos los que faltaron Así como soy Amátate ¿Cómo dice? Te digo que sí Te digo que no Soy el dueño De tu amor Yo sigo amándote Así como soy Así como soy Amátate Soy un poco soñando Soy un poco seductal Venga Valdés Quiero que hagas compasión Pero el bass Oye Así como soy Amátate La pequeña Melena Melanie Interfan Plus Es de Chichón Quinteros de Cajete El Chichón Y la Morsa ¡Chichón! Al Conejo ¿Cómo estás viejo? Ese Conejo Niño Cruz La pintamos de parte del negro Con sabor Roma ¡Hoy! ¡Ahí va! El nuevo integrante De los sobrinos salceros El Mojarras Ahí está listo para la olla El Mojarras El Mojarras El más sabroso Porque mañana trabajamos Pero contigo ahorita Sabrociando La ruta 67, 99, 27 Y 22 Pikachu Chatayón El Mojarras El Mojarras El Mojarras Un migrazo para ellos El más sabroso El más sabroso Vamos a bailar algo de esa agrupación Vamos a bailar algo de ese grupo De hace muchísimos, 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 muchísimos años Nunca estuve Ausente Nunca Dice un adiós Mencioné siempre en mi corazón Te llevaré la sabrosita Ros El sabrosito Justin Daniel La princesita Yeretzi Manda tres cumbiazos Para el Rai Plus J.B.L. Su pequeña Angie Mijepa Josefina Saludo con cariño Dice Huehuetsabrosos Y trobolines De Xionaca Siempre con el más sabroso La gente de Xionaca Como el RDC ¿Verdad? Como los trobolines Como los treintas Como toda la banda de Xionaca Seguidoras de Miguel Un saludo Para los chamacos De la plazuela El popina El coca El poizo Mamuca Chango El botas El chato El chicharo El pidurris El maiki El pollote El ramón El cochino El cochinote Eber La huichita El pariente Su pequeño Eri de coca Y su amor Cari Un saludo A todos los chamacos De la plazuela Para el foro Y su amor Y su amor Y su amor